los doyers de los ángeles aún podrían castigar a trevor bauer somos nación mvp sean bienvenidos a nuestro canal les saluda norviguerra sean bienvenidos comenzamos la primera temporada de trevor bauer con los doyers de los ángeles se vio empañada por la controversia ya que sólo hizo 17 aperturas debido a una investigación sobre una supuesta agresión sexual que resultó en que grandes ligas lo colocara en licencia administrativa el departamento de policía de pasadena entregó sus hallazgos a la oficina del fiscal de distrito del condado de los ángeles en agosto pasado quien anunció que bauer no enfrentará cargos penales sin embargo el jugador de 31 años sigue bajo investigación de mlb y aún enfrenta la posibilidad de ser suspendido algunos han llegado a especular que tal castigo podría durar una temporada completa ahora que ha sido absuelto de posibles cargos penales se cree que mlb le pedirá a bauer que se reúna con su equipo de investigadores ahora que el lanzador no debe preocuparse de que todo lo que diga puede usarse en su contra en un caso penal se espera que grandes ligas le pida que se reúna con los investigadores tal como lo exige la política de la liga si bien se mantiene la expectativa de que el comisionado de las grandes ligas rod manfred impondrá una suspensión presumiblemente aún no tomará ningún tipo de acción hasta que se establezca un nuevo acuerdo de negociación colectiva o cba en cualquier caso bauer probablemente apelaría y buscaría crédito por el tiempo cumplido la temporada pasada en el que alcanzó a perderse 81 partidos a pesar de que bauer se salvó de posibles cargos criminales los doyers se niegan a abordar el asunto mlb continúa con su investigación dijeron en un comunicado y no tendremos más comentarios hasta que eso concluya según los informes es poco probable que bauer se reincorpore a la rotación de los doyers de los ángeles antes de que los propietarios de los equipos de la mlb impusieran un cierre patronal a principios de diciembre bauer ejerció una opción de jugador de 32 millones de dólares para la temporada 2022 aunque sigue bajo contrato es poco probable que el derecho vuelva a lanzar para los doyers si permanece con el equipo bauer tiene otra opción de 32 millones de dólares para 2023 y recibiría una rescisión de 15 millones de dólares si la rechaza somos nación mvp gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito a nuestro canal te invitamos a activar la campanita de notificaciones para que estés al día con todos nuestros contenidos así mismo déjanos tu like o tu comentario y recuerda que nos ayudas cuando compartes nuestros vídeos gracias por estar aquí y bye bye